Noticias de Venezuela hoy 28 de julio del año 2021 Diosdado Cabello lanzó una descarada afirmación y es que los cubanos pueden venir a Venezuela y sentirse como si estuvieran en Cuba Hola como están, gracias por visitar nuestro canal Antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video Deja tus comentarios, comparte y dale like, es de mucha ayuda para nosotros Señores esto es increíble pero cierto, en medio de las protestas y el caos en Cuba Diosdado Cabello se atreve a invitar a los cubanos a Venezuela y sentirse como si estuvieran en Cuba Aparentemente él no pensó esta palabra que dijo y que pronunció porque el cubano en medio de esta presión y represalia pues ser invitado a Venezuela sería a lo mismo Nicolás Maduro recuerda a Chávez al presidente fallecido o ex presidente siempre fue otra cosa su visión desde la derecha trataron de imitarlo pero fue auténtico fundador de todo esto también este es un detalle señores que muchos afirman que el caos llegó cuando Nicolás Maduro entró al poder pero ya desde cuando Chávez desde los años 99, 98 desde esa fecha que entró el comunismo socialismo a Venezuela fue que llegó lo peor vamos a tratar de explicarle qué es lo que quiere decir Nicolás Maduro al respecto antes de iniciar con las noticias te invitamos a participar en nuestro sorteo de 3 mil dólares que es sumamente fácil solo debe de comentar Francis yo participo a estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros videos recuerda que mientras más lo haces más comentas más participas más posibilidades tienes para ganar iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela hoy 28 de julio del año 2021 en medio de las protestas ciudadanas que se han registrado en la isla caribeña el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela PSV Diosdado Cabello expresó este lunes 26 de julio que los cubanos pueden venir a Venezuela y sentirse como si estuvieran en Cuba eso lo dijo en el día de ayer el ex número 2 del chavismo al igual que en el caso de aquellos venezolanos que viajen hacia esa nación que se encuentra en dictadura desde hace más de 6 décadas desde el arribo al poder del fallecido tirano Fidel Castro las declaraciones de cabello también están enmarcadas a propósito de la conmemoración del 68 aniversario del asalto al cuartel Moncada Venezuela tiene los soldados necesarios para defender a la revolución cubana con la vida de ser necesario sostuvo cabello que sigan subestimándonos el imperialismo norteamericano que va a seguir fracasando así ellos nos vengan a buscar son muy cobardes lanzan una piedra y se meten en una embajada nosotros también lanzamos la piedra pero no se encuentran en la calle agregó el funcionario chavista quien insistió que el responsable de las protestas en Cuba es Estados Unidos ellos van a seguir intentando van a seguir van a insistir tienen mucho dinero y un aparato mediático no nos conocen porque Cuba y Venezuela ha llegado a donde ha llegado gracias al sacrificio la baja de muchos compatriotas y los que estamos ahora por alguna circunstancia jamás y nunca vamos a traicionar a nuestros mártires señaló Diosdado Cabello cambiando de noticia la noche de este pasado martes Nicolás Maduro en compañía de Cilia Flores concedió una entrevista a la politóloga Ana Sofía Cabezas de la Fundación Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías en el marco del 67 aniversario del nacimiento del expresidente fallecido ante esto Maduro recordó el comandante Hugo Chávez sale en libertad como producto de una oferta electoral de Rafael Caldera así que una vez que él asume comienzan a salir en libertad todos los oficiales que estaban presos en el fuerte Tiuna y en Yare al mismo tiempo sostuvo que nosotros los revolucionarios asumimos a Hugo Chávez como alguien grande desde el primer día según Cilia Flores el pueblo no se equivocó con o no nos equivocamos con Chávez porque hasta su último momento mantuvo su proyecto su autenticidad su franqueza Chávez en su sabiduría supo llegarle al pueblo con su transparencia y su verdad por eso comenzamos a conocer más a Bolívar con Chávez puntualizó Cilia Flores Maduro precisó el pueblo lo esperaba para manifestarle todo lo que estaba pasando todos los problemas en cada esquina lo esperaban de la ciudad de Caracas y le daban el apoyo a Hugo Chávez no sabíamos cuando Chávez iba a salir en Libertad exactamente se nos avisó la noche anterior el viernes 25 de marzo el día que sale en Libertad sábado 26 de marzo es un día antes del domingo de Ramos empezaba la semana santa el 25 se nos reúnen en una sede que teníamos por aquí cerca de la avenida universidad dijo Maduro yo era el segundillo anillo de seguridad el primer anillo iba encima de la camioneta donde iba el jet y nosotros íbamos abajo recordando que los que veníamos de militar en la izquierda toda la vida nunca habíamos visto pueblo habíamos visto pequeños grupos aquí pequeños grupos allá no sabíamos lo que eran las masas populares por eso nos sorprendió mucho ya son parte de las afirmaciones de Nicolás Maduro sobre la trayectoria de Hugo Chávez porque nos lo dijeron casi como un secreto el comandante Chávez sale a las 2 de la tarde en los monolitos del paseo los próceres en la puerta del círculo militar nosotros llegamos a las 2 de la tarde y cuando llegamos había miles de personas con niños niñas carros motos bicicletas gente de todo tipo si había 3.000 4.000 personas nosotros que éramos chavistas conocíamos a 5 a 6 seguidamente el gobernante Maduro indicó y así transcurrieron los días el pueblo no paraba de acompañar a su líder se nos hizo una rueda de prensa en la sala Río Reinas de Teresa Carreño comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo video chau 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 chau